Este año las charlas del Congreso tendrán lugar los próximos miércoles 15 de abril a las 19.30 horas en el Centro Municipal de Cultura de Castellón, calle Antonio Maura 4, y el jueves 16 de abril a las 19.30 horas en el Salón de Actos del edificio Cuatre Cantons, antiguo edificio de Ucha, ubicado en la calle en medio número 82. La entrada es gratuita y abierta a todo aquel que quiera saber por qué está cambiando el tiempo atmosférico de esta manera. Por eso hemos reunido a los mejores meteorólogos del país. Este año contaremos con grandes figuras de la tele, como Imar González, presentadora del Tiempo de Antena 3 fin de semana, Martín Barreiro, presentador del Tiempo de Televisión Española Matinal, y Rosemary Alker, presentadora del Tiempo de Telecinco fin de semana.